Permíteme mostrarte una forma sencilla de reproducir un video en bucle en tu iPhone. Un truco rápido que puede ser increíblemente útil si alguna vez necesitas que tu iPhone reproduzca un video una y otra vez en segundo plano. Para empezar, busca y abre la aplicación Fotos en la pantalla de inicio de tu iPhone. Una vez dentro, pulsa Recientes o la carpeta Vídeos y busca el video que quieras reproducir en bucle. En este ejemplo, pondré en bucle el que está aquí abajo a la derecha. A continuación, pulse Seleccionar en la parte superior derecha de la pantalla. Después de eso, de nuevo, encontrar y elegir el video que desea bucle. Ahora, lo siguiente que quieres hacer es tocar los tres puntos en la parte inferior derecha de la pantalla. Dentro de este menú emergente, verás Presentación de diapositivas. Elíjalo. A continuación, se abrirá el video que ha elegido dentro del modo de presentación de diapositivas. Toca la pantalla una vez si no ves el botón de opciones y luego elige esto. Ahora, dentro de la pantalla de opciones de presentación de diapositivas, active el control deslizante Repetir aquí. Si quieres, puedes cambiar el tema y la música de la presentación. Yo suelo mantener el tema igual, pero desactivo la música. Una vez que hayas elegido, pulsa Listo y, a continuación, pulsa Reproducir en la parte inferior central de la pantalla. El video.